Música Bueno, hoy lo que vamos a hacer, vamos a hacer un ratito en familia Porque si es verdad que cuando los gestamentos de ayuntamientos y todo este tipo de cosas no cuentan con los músicos Nos quejamos, pues para una vez que el ayuntamiento de aquí se ha acordado De la mayoría de los grupos me gustaría destacarlo Porque en verdad a la cultura si no se mueve y si no se le da oportunidad no sirve para nada Para nada Entonces también es verdad que hay algunos que no han estado o no van a estar Lo bueno es que con este pensamiento, a lo mejor el año que viene están ellos Y eso es lo bueno para nosotros Que tengamos nuestro movimiento y que por lo menos tengamos la oportunidad de expresar Y de expresar lo que cada uno siente a su manera y con sus palabras y con sus formas Nosotros no es que vengamos de huertas Nosotros no pensamos nunca eso Nosotros lo que estamos es súper orgullosos de contar con una actuación en nuestro pueblo Cuando nos la encontramos en los demás Y muchas veces dice uno, coño, y que pase en el nuestro, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? Entonces por eso me gustaría destacar eso Me da igual cuál sea la sigla del partido político que gobierne en el que sea Lo que sí me importa es que se promocione y que se trabaje por la cultura Porque esas son las raíces que nosotros vamos dejando aquí para los que vienen Y lo bonito también es que creo que vienen grupos que vienen por primera vez Y eso para nosotros también es un gustazo Claro, que la gente siga expresando y siga con su necesidad Exactamente Y se sigan descubriendo cosas y por lo menos tengan una oportunidad Y por lo menos un día tocar aquí delante de su gente Y delante de su público y delante de los músicos que venimos a apoyar Yo te lo voy a decir, que niña lo que tú vales No se te puede medir Ay, sí, 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 sí Yo te lo voy a decir Ay, me gusta lo que tú vales No se te puede medir ¡Que sí, sí, sí! ¡Que sí, sí, sí! ¡Que sí, 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 sí! ¡Estoy tan enamorado de la Negra Tomasa! Bueno, Tarumba realmente empieza casi una reunión de amigos, ¿no? Entre Jorge, Alonso, que no estaba ahí con nosotros, que no va a poder venir, y yo, y empezamos un poco por probar, ¿no? Por echar el ratito haciendo versiones, y la verdad es que a base de ella haciendo versiones y haciendo bolos, pues más o menos se ha consolidado un poco como un proyecto, que lo que hace simplemente es hacer versiones un poco a nuestro estilo, todo más en plan rumba un poco, ¿no? Como el nombre dice, Tarumba. Y bueno, los componentes realmente son Jorge, ¿no? Alonso, que toca la percusión, y yo con la guitarra, y los tres hacemos voces. Pero en esta ocasión también nos acompaña Josema, que viene con la trompeta, desde aquí mismo de Durique, y un percusionista, Dani, que viene de San Fernando. Y Carlos con el bajo. Y Carlos, que viene hoy con el bajo. Normalmente estamos los tres, pero hoy nos presentamos cinco. Hecho de menos, la cama revuelta, ese es humo de naranja, y la revista abierta, y en el espejo, y un cuento a tu mirada, no hay brazos en la ducha. Yo creo que tenemos nuestro público, y nos sigue, y va a vernos continuamente a nuestro... Bueno, hemos hecho pocos volos, la verdad, pero nos han seguido y, vamos, lo veo que tenemos nuestro pequeño público. Sí, es una cosa así, un poco festiva, ¿no? De venir, pasar un buen rato, canciones conocidas, tomarse unas copas, pues en verdad... Tengo que decir, igual si hiciéramos nuestros propios temas, vete a saber, si la cagáramos y no tendríamos... No, lo sé. Bueno, como hacemos canciones ya consolidadas, pues la verdad es que la gente viene y pasa un buen rato, ¿no? Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería, sigo dejando que se acabe lo que más... quería. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería...